bienvenidos a la decimoséptima feria de artesanía de plaza del caribe y la compañía de fomento industrial amigos bien nosotros hoy nos encontramos de plaza del caribe aquí en punte con nuestro amigo Héctor Rodríguez gracias Héctor por aceptar la entrevista de Vida de Nosotros saludos a todos los que están viendo y a ti específicamente seguro que así Héctor cuéntanos acerca de esta feria bueno la decimoséptima feria se inició con lo que fue el pilón gigante allá para el año 2000 2000 2001 cuando decidimos plaza del caribe fomento hacer un pilón gigante relleno con mozongo que comieron 4500 personas decidimos presentar el pilón con una feria fue la primera de ahí adelante esta es la decimoséptima hemos tenido feria que siempre le ponemos un toque especial porque se lo dedicamos a un renglón artesanal la de este año ha sido dedicada al torno en madera hemos tenido feria dedicada a juguetes dedicadas a la hamaca a la talla de rey hemos hecho eventos especiales toda una actividad especial que celebra plaza de en este ámbito artesanal año tras año tenemos que recordarte la talla de los reyes gigantes la canasta gigante la pica gigante el mosaico gigante del ave señorial que está aquí una de las paredes en el pasillo hacia Macy y es una feria bien concurrida los artesanos esperan por ella este año tuvimos la participación de 140 artesanos que lo tenemos aquí en plaza durante este fin de semana así que esto ha sido un evento especial en qué mes en particular se da esta feria normalmente lo hacemos para el mes de octubre en el mes de octubre en el mes de octubre y un artesano que desea participar en la feria donde se comunica se contacta con esta con este servidor o con la administración de plaza del caribe hago un email o normalmente a los teléfonos de plaza o a través de la página de facebook de plaza pueden hacer solicitudes normalmente es por invitación así que hay que hacer contacto antes para que nosotros le enviemos la invitación y se reciba la confirmación y el relevo de responsabilidad que le exigimos para participar pero es muy fácil es cuestión de llegar aquí nosotros fomento en el primer piso al lado de jessy penny tenemos nuestra oficina de artesanía que damos servicio a los artesanos de la región sur también puede llegar hasta la oficina y allí se contacta conmigo y la cantidad de venta que están teniendo los artesanos en esta feria en particular es grandísima así que esto es algo que deben aprovechar aprovechen contándose contáctese con héctor y de verdad vale la pena por la cantidad de personas que fluye en este en este modo correcto ya la feria esperada esperada básicamente es el inicio de las ventas navideñas de plaza mucha gente ya empiezan desde aquí a comprar los regalitos de navidad aprovechan la feria de artesanía para regalarles ese regalo especial de artesanía porturiqueña que habla de nuestra cultura y siempre hay mucho movimiento que plaza que nos busquen porque también tenemos la escuela artesanal que plaza del caribe fomento presenta aquí que estamos corriendo 18 talleres de lunes a sábado en la mañana en la tarde y en la noche en este momento ella ya la matrícula está llena ya los cursos están corriendo pero son corre según el semestre escolar así que tenemos clases de agosto a diciembre y clases de enero febrero hasta mayo 36 horas de talleres de 18 diversas artesanías este año y normalmente lo que estamos corriendo año semestre tras semestre pero héctor muchas gracias por recibirnos y gracias por la entrevista a ustedes gracias amigos bien nosotros hoy nos encontramos con mayra pagán desde plaza del caribe en la feria de artesanía número 17 17 para cuenta lo que espera el público cuando se vuelve por aquí nosotros las mejores piezas de artesanía artesanos de toda la isla qué tipo de artesanía de la magia que se está promocionando aquí esta vez se la dedicaron a los torneros para encontrar a la asociación de torneros que está por ahí que pareció interesante lo que están presentando para cuéntanos el enlace que existe entre plaza del caribe y los artesanos es algo que los beneficia o como tú lo has visto pues yo entiendo que sí porque nos damos a conocer quizás vienen gente pues que no esperen que estemos aquí y van por nuestras mesas y vernos las cosas y se benefician de este público y a la vez pues se llevan su tarjetita y nos pueden llamar verdad para cuéntanos de ti tu artesanía que te dedicas pues yo me dedico a hacer carteras en tela de sal y número que te pueden conseguir o página de facebook sería artesanía área puerto rico o el número de teléfono 787-677-1712 pues señor pariente haya todas las fotos que tenemos pronto y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!